Hola chiiiicasss Soy MasterDragon23 y se les vende a tener un vídeo de Mapa de Aventuras de Minecraft Xbox 360 En fin, bueno este Voy a subir unas, como ya les dije, una serie de mapas de aventuras variados, diferentes, no todo el tipo del mismo Y con nuestro Gradu, con nuestro Dragon de, en, 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 calzoncillos de negocio Y pues bueno, el mapa se llama El Extraño No hay muchos mapas de aventura que estén en español Y hay muchos que están en una actualización muy vieja Pero vamos a probarlos, vamos a ver Reglas tal y tal Reglas del juego No romper bloques Seguir siempre las reglas de las hadas Hay que robar los derechos de autor Siempre tienes que hacer trampa No te diviertas y que te mueras Máximo 6 jugadores Clan no se que Muy bien, vamos a la caña Leer Historia Un día Steve salió a buscar madera Y de repente Un extraño se le acercó Y le dijo ¿Quieres caramelos? No, 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 no Pronto llegará el día de tu muerte Suena muy bien Lo típico, no, vas ahí caminando Te encuentras con un vagabundo y te dice que se te acerca el día de tu muerte Suena bien eso Asustado Steve regresa a casa Que mala ortografía Joder Bueno, la mía está un poquillo peor La verdad Y le dijo a su amigo O sea Fue a casa y vive con su amigo Ok Ok, ok Tenemos que ir a un lugar más seguro Saliendo de su casa Se encontraron al extraño Ahí vigilándolos Escucha una puerta Joder Que juego más Mierda Ah no Todo está bien Bien Sería su casa Contra un extraño Lanzó un hechizo Ok Un vagabundo lanzando magia Sobre ellos Punto Los mandó un mundo paralelo En donde tenían que superar pruebas Para sobrevivir Y lograr escapar Un pedofilo nos lanzó un poco de su magia Y nos envió un mundo paralelo Ok Mi amigo está muerto Supongo Algo así Dice Pista Busca el interruptor Para abrir Ok Empezamos la primera prueba Supongo que está aquí abajo en el agua Ok Es lo típico O sea Siempre tiene que haber un A ver Ander aquí estamos Lo típico O sea Esas casas No pueden poner algo por decoración Siempre tienen que poner cosas Recuerden Yo Hago estos mapas Porque tengo experiencia No porque ya lo haya pasado ¿De acuerdo? De acuerdo Aquí comienza la gran travesía Yo creo que eso ya era todo Dios mío Buena suerte Vamos a llevar una Unas dos Unas tres Unas cuatro Unas cinco Ya con eso Voy a llevar dos vagonetas Por si acaso Una por si se me Una por si se me pierde Vamos ¡Aja! ¡Yay! O sea Ya me voy a morir Dios mío ¿Qué es esto? Parkour Para mí el parkour Me pasa por los cojones En el anterior mapas Vieron el super parkour Más hard Que he hecho En toda mi jodida vida Y creen que esto es un Bueno Está bien Está bien Así no te alteras Te diviertes Te pasas el rato Y ya está Así de simple Cheek point Ah no Yo creo que una cascada De agua ¿Qué quieren que haga? Ponlos Estratégicamente Para subir Y avanzar Estratégicamente Ya perdí O sea Voy a tirarlos A la lava Eso seguro Literalmente Los voy a tirar A la lava Vamos a ver Que pase Vamos a relajarnos Tomarnos esto Con calma Me lo hubiera puesto En pacífico Pero si me dieron manzanas Yo lo supongo Que servirán para algo Ay me rompió Un huesillo Solo un pequeño hueso No hay pex No hay Ay 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 Bueno Es esto O sea ¿Cómo logré pasar De ahí? O sea No recuerdo Me habré drogado Algo así Supongo O sea ¿Cómo me lo pude haber pasado Tan fácil Hace rato? Ahí hay un checkpoint Pero si me muero Voy a perder los bloques De sabiduría Esto me pone Me voy a Me voy a empezar A cabrear Me voy a empezar A cabrear Si se ¡Hala! ¿Qué cojones? Si esto me hubiera pasado En una parte más alta Hubiera llorado Un poco más de sangre Muy bien Vamos a tomar Esto con calma Un poco con calma Así Como si Estuviéramos Como si tuviera Una rosa Enfrente de mí Oliendo a sabor Fresa Con un cierto Sabor a cereza Y con un poco De olor A naranja En forma de tamarindo Si hermoso Sabiduría 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 Estrategisco Plagia Si sobra bloques Vótalos Yo voto por el presidente De acuerdo Checkpoint Que mal Ven ¿Quién pone un checkpoint como para dormir? ¿Qué cojones? Vale, pues nos seguimos ¡Salta! ¡Salta! Si tuviera un corazón yo hubiera muerto Tengo miedo, la verdad Porque es que tengo miedo ¿Qué te digo? ¡Gabrito! Piches Este ya saben Mi estrategia Ah, es cierto No grabé ese video Mi estrategia Es seguir una pared Yo siempre voy por la derecha Porque la derecha siempre me ha gustado Pegadito a la pared Vamos todos al revés Pegadito a la pared Todos vamos al revés Pegándome a la pared Vámonos Seguimos pegados a la pared Y ya está O sea, ya está Sencillo, rápido Y con dolor a pepino Cheponin Pues ya sabemos que es la derecha Así que pues Poquito más Malditos slimes Oh, este Esta forma de jugar No, tío Lo voy a poner en pacífico Ok, listo, chicos Vamos a darle caña Este Aquí voy a llorar sangre Porque este Esto es súper difícil O sea Tienes que Supone que yo no Va a conectar al otro lado Pero qué cojones Ah, bueno Estamos en pacífico Así que pues no No me preocupo Aquí está ¿Ven? Deja de presionar Miren Miren abajo De donde dice XY Me sale montar 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 Significa que hay una Vagoneta moviendo Y si tengo que apretar El botón LT En el momento Ahí está A ver Lo verdad es que no sé Por qué me quemo Ah Ahí está Montar Tengo que esperar Que se me quite el fuego Si no quiero morir O sea Cómo regenero más vida Más rápido Si me estoy En fin En fin Cosas de la vida Cosas de Minecraft La lógica de Minecraft Supera la fantasía Montar 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 ¿Por qué no ves El botón montar? Montar 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 Estoy bien Estoy bien Bien ¿Qué es esto? Uy Creían Que me iba a fiar Chavales ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay Híjole No hay pex Ese Ah el de laberintos Si es cierto No hay pex No hay pex Me pego Me pego Me pego Me pego Un celo rapidito Así Rápido Sencillo Con olor a que A que huete de maní Esas cosas Qué titán Ah Destresa Mis cojones Lo bueno es que ahora Las bagonetas Están quietas Claro No quiero morir Hoy no Hoy no Hoy no Ves con la paciencia Puedo lograr muchas cosas Pero mi paciencia No es tan fuerte Como creen Montar Listo Ahora soy feliz O sea Y aquí ¿Qué? O sea Aquí ya no puedo hacer nada No hay Cofres Lo raro es que O sea Esto qué O sea Debe haber algo aquí escondido Porque estos bloques O sea No está No queda bien Que están aquí Aquí no hay un cofre Algo así Entonces ¿De qué va esto? Esto es un cofre No Arriba hay un cofre Tampoco Entonces ¿De qué cojones Va Esta mierda? O tal vez Ese bloque No debía haberlo tirado La verdad No sé qué hacer La verdad Voy a romper el bloque De la calabaza Porque No sé esto La verdad La verdad No creo que tengamos Que hacer algo ahí Esto no es trampa Es legal O sea No me dice O sea O sea No hay nada No hay una palanca No hay nada O sea Quieren que No se puede poner No importa No importa Voy a cortar Las partes del video Si es necesario Si perras Y ya está O sea Y ya está Cheek point Y es de noche Ah no Hijos de Yo creía que era En el 60 Estamos 14 minutos También Es aquí Parkour nivel fácil O sea Que lo otro Estaba difícil O que como Nadie vio eso De acuerdo Sencillo Así como Para empezar El día Ya saben Este Ya saben Eso de Empezar comiéndote Un buen cereal Por las mañanas Y ya está Nivel fácil Está bien Los creadores Del mapa Facilísimo Todos empezaban Con CPG Yabalí Coño A ver ¿Cómo funciona? A ver Cadenme ¿Por qué estamos en 9? Mirá Porque era Funciona Es prodigy Te si Está Caca 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 Escucha algo A ver No 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 Si no más tengo esta Tengo Si no más tengo esta Oh Hostia No debo decir Glaserias Que te joda El maldito sistema De mierda Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Fíjense en los créditos A veces Y las reglas Porque les pueden pedir Una jodida pregunta Que les dice A ver ¿Cuál es el saldo? Tras un largo recorrido Steve casi llegó al final Y fue cuando El extraño se comenzó a preocupar Cheek point Que joda No quiero volver a contestar Esa pregunta En toda mi jodida vida Nunca jamás De todas sus vidas Bueno ya ¿Qué es esto? Esto es Alemania Son nazis Oh diamante ¿Qué es eso? Equilibrio Super fácil Equilibrio Mis cojoncitos Vale O sea Ya está O sea Super fácil Tienes que ir por todo el medio No Oh Oh si Viene una Que te joda Bueno en fin Vamos a darle Caño Cheek point ¿Qué es esto? Usala Si Si Skies Para subir Oh Ok Bueno chicas Hasta aquí el video de hoy Yo eres sangre Dite Por más de una Jodida hora Me tengo hasta la Estoy cansado En fin Este Y bueno Hasta aquí el dragoncito Pudo aguantar Lo ven muy cansado Porque la vida Está cruel Bueno en fin Hasta aquí el video de hoy Chicos Espero que les haya gustado Y hasta luego Amigos Adiós 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 Gracias por ver el video.